Hola, bienvenidos a una nueva emisión de UMB Noticias. ¿Sabías que la universidad cuenta con un centro de idiomas en el que puedes disfrutar de los mejores beneficios para aprender idiomas como inglés, francés, mandarín e incluso turco? Dejemos que sea Milena Molina, directora del centro de idiomas, quien nos cuente los beneficios que este ofrece. El centro de idiomas en sus tres sedes, Bogotá, Cajicabú, Caramanga, cuenta con un equipo de 45 profesionales en lenguas extranjeras para garantizar al estudioso de la UMB la más acertada pedagogía, metodología y didáctica en el aprendizaje en las lenguas extranjeras. Desde Gerencia de Recursos, Infraestructura y Laboratorios, contamos con equipos modernos de informática para la enseñanza del inglés a través de contenidos digitales y el desarrollo de las TICs. Asimismo, el Auditorio de Inglés Inicial cuenta con un enfoque metodológico artístico-musical en el cual la UMB es pionera en la enseñanza del inglés de este tipo de metodología para nuestros estudiosos de primer semestre de UMB. Por otra parte, también tenemos inclusión del Seminario de Cultura y Lengua China con Xiao Xiaoshan, estudiante de intercambio. Asimismo, tuvimos la oportunidad de aplicar el Seminario de Cultura y Lengua Turca. Bienvenidos a Manuela Ventura University. El centro de idiomas ha abierto las puertas para ti. ¡Suscríbete! Bienestar Universitario es el departamento que trae todas las actividades de recreación y cultura para los estudiosos de la UMB. Conozcamos a su directora, Milena Rollave, quien nos contará la programación de este mes. Un saludo muy especial a toda la comunidad manualista. En Bienestar Universitario este mes estamos cargados de actividades. Iniciamos con todas las inscripciones de los grupos culturales. Recuerda que tenemos inscripciones en danzas, teatro, música, capoeira y todos los programas de deportes. Así mismo iniciamos todo nuestro programa de promoción y prevención en temas de salud. Iniciamos con toda una jornada de migraña, de cómo tratarla, de intervenir en cuanto a síntomas. Entonces, para que estén muy atentos y sobre todo hacer mucho, mucho énfasis en que desde Bienestar manejamos todo el programa Apoyar. Si tienes alguna dificultad de cualquier índole, te puedes acercar a Bienestar que aquí te asesoraremos. Muchas gracias. El doctor Carlos Zarrarte es médico especialista en terapias alternativas. Es quien dirige la especialización y el departamento en esta materia. Nos contará por qué es importante estudiar esta carrera aquí en la UMB. Soy el director de terapias alternativas de la especialización de la universidad, Manuela Beltrán. Las terapias alternativas, desde el punto de vista tanto científico como académico, es un beneficio que nos aporta la universidad para conocer los tratamientos y los recursos que tenemos para el manejo de enfermedades crónicas o enfermedades agudas. Entonces, desde el punto de vista de la atención, las terapias alternativas son válidas para cualquier profesional de la salud que atiende pacientes y que le va a dar las destrezas y las habilidades para tener éxito en el tratamiento. Tanto occidental como coayuvante a través de las terapias alternativas. Uno de los grupos que más medallas le ha traído a la universidad es el de Capoeira. La profesora Leslie Piñeros nos hablará de esta actividad. Hola, la Capoeira es un arte de lucha como plan una danza que mezcla diferentes elementos como son la música, la cultura afro-brasileña, temas maculelé, samba, afoxé, también algunas acrobacias básicas de gimnasia y defensa personal. Todo esto puedes aprender integralmente si entras en el curso de Capoeira. Dentro de las actividades que tenemos, tenemos encuentros, eventos externos como el que participaron el semestre pasado los jóvenes del grupo representativo en un torneo abierto de Capoeira. Allí ellos representaron a la universidad y tuvieron un logro de ganar entre segundo y tercer puesto en diferentes categorías. Tú también puedes hacer parte de estas actividades. Te invitamos, ven, inscríbete en Bienestar Universitario. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de UMB Noticias.